En el departamento de policía Nariño, en el desarrollo de la estrategia del plan 100 días territorio libre de drogas, nuestra seccional de tránsito y transporte en la vía Rumichaca-Pasto, municipio de Tangua, exactamente al realizar el registro de un vehículo de servicio particular, descubre por su malicia 139 paquetes, los cuales contenían en su interior 173.000 dosis de marihuana, sustancia estupefaciente evaluada en 139 millones de pesos aproximadamente. De inmediato se realiza la captura de este conductor por el delito de tráfico, fabricación, portes de estupefacientes y se moviliza el vehículo, dejándolos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La policía del departamento de Nariño continúa desarrollando operativos que nos permitan erradicar el microtráfico y el narcotráfico en el departamento.